¿Tienes alguna pregunta existencial sobre cómo hacer mejores formaciones? ¡Claro! ¿Te despiertas en medio de la noche pensando en cómo crear auténticas experiencias de aprendizaje? ¡Sí! ¡Entonces estás de suerte! Visita learninglegendario.com barra pregunta. Graba tu pregunta y Juanda te dará su mejor respuesta en un próximo episodio. ¡Nos escuchamos! Hola, Juan Daniel. Me llamo Juan Carlos y llamo desde Wisconsin. Bueno, empezaba hace poco a ir tu podcast y la verdad es que me está encantando. Estoy aprendiendo muchas cosas con las entrevistas que haces y además me parecen muy divertidas. Me entretengo mucho. La última que estoy oyendo, que estoy recuperando porque desde hace tiempo, es una que has hecho a Jacobo Feijóo donde hablas del círculo mágico. En las notas, que por cierto son estupendas, las notas que añades a cada podcast, hablas algo del círculo mágico, como del círculo donde se tolera la incredulidad o se olvida la incredulidad, por decirlo mejor. Pero me gustaría, si puedes, pues que lo desarrollaras un poco más, si es posible. Muchas gracias y enhorabuena por tu programa. Hola, Juan Carlos. ¿Qué tal? Espero que te vaya muy bien por Wisconsin. Muchísimas gracias por escuchar el podcast y por ese feedback sobre las notas del programa. Me alegra un montón de que las encuentres útiles. Y muy interesante tu pregunta sobre el círculo mágico que comentábamos con Jacobo Feijóo en el episodio sobre storytelling. Bueno, pues esto del círculo mágico es un término que fue introducido por primera vez por un historiador holandés llamado Johan Wissinga en un libro que se llama Básicamente lo que este hombre defendía es que el juego era una parte esencial y necesaria para la creación de una cultura y lo describía el círculo mágico refiriéndose como a un mundo, un mundo extraordinario dentro del mundo ordinario. Más tarde un tal Eric Zimmerman y Katie Salen, dos diseñadores de juegos, hacen referencia otra vez al término del círculo mágico en el libro Las reglas del juego, fundamentos del diseño del juego, como el lugar donde ocurre el juego. Es decir, aquel lugar donde se desarrolla toda la aventura donde tiene lugar el juego. Así, en este círculo mágico, cuando nos metemos como jugadores, acciones que en el mundo ordinario no serían aprobadas o a lo mejor bien consideradas, si son parte de la cultura del círculo mágico, de este mundo que hemos creado, si son parte de las reglas, de las convenciones, de los ritos, pues son aceptadas. Aquí, por ejemplo, podríamos pensar en un juego donde haya que matar a los enemigos. Pues bueno, es algo que no está bien aceptado en el mundo real. Sin embargo, en el juego lo aceptamos como válido. Por ejemplo, me viene ahora a la mente el ejemplo de los Hombres Lobos de Castro Negro, que es un juego súper divertido al que jugamos todas las navidades. Cuando en la cena de Navidad con la familia de mi mujer, bueno, aquí básicamente se reparten a los jugadores unas cartas y algunos son aldeanos y otros son Hombres Lobos. Entonces cada noche se supone que los Hombres Lobos van a matar a algunos de los aldeanos y luego los aldeanos por las mañanas, pues cuando despiertan tienen que acusar a los que creen que son los Hombres Lobos que están escondidos entre ellos. Bueno, y es un juego muy divertido donde claramente, bueno, pues aceptan esas reglas donde está bien visto que un hombre leo pues mate a un aldeano. Y lo que pasa es que cuando alguien se salta a esas reglas es cuando, bueno, pues el círculo mágico se rompe. ¿Y qué tiene que ver esto con lo de la suspensión de la incredulidad? Bueno, pues esto es una expresión, básicamente, bueno, en verdad es una herramienta que utilizamos los humanos para poder meternos en las historias y para poder imaginar. Al final consiste en pasar por alto voluntariamente hechos que no son reales o cosas que no son reales para poder introducirnos en ese juego o en esa historia. Por ejemplo, si pensamos en el mundo del cine, pues aquí hay mil ejemplos. Ahora me viene a la cabeza, pues, una película estupenda que se llama El Día de la Marmota con Bill Murray. Pero Phil está a punto de descubrir que no solo está atrapado en Pansatone. ¿Va a marcharse hoy, señor Conor? Las probabilidades de partir hoy son del 100%. Está atrapado en el tiempo y... ¡En el día del topo! En el día del topo. Estoy reviviendo el mismo día una y otra vez. Pues este hecho, que es algo fantástico, es decir, que el mismo día se repitiera una y otra vez, en la película lo aceptas como tal y lo das como válido y te introduces en la película y no te parece extraño que el hombre se vuelva a despertar una y otra vez en el mismo día porque es parte de ese mundo. Digamos que tú ya has suspendido tu incredulidad para hacerlo parte y para meterte ahí. Del mismo modo, cuando leemos una novela, también suspendemos voluntariamente nuestra incredulidad para aceptar que existen los hobbits o aceptar que pueda existir un colegio para magos en un castillo por ahí perdido porque es lo que nos permite meter en la historia. Y yo esto, por ejemplo, lo he vivido especialmente en el teatro. Cuando hacía teatro de edimpro, ahí no hay atrezo. Ahí simplemente los propios actores van mimando los objetos, los van creando con sus gestos y si tú cogías un vaso de agua en la mano, bueno, hacías como que cogías un vaso de agua, te llevabas a la boca y bebías, todo el mundo veía ese vaso. Es decir, todo el mundo en el público sabía que tú tenías un vaso en la mano y si luego lo lanzabas con violencia contra una pared, todo el mundo imaginaba ese vaso volando y estampándose contra la pared y haciendo el ruido. Al final, el público o cuando vas a ver una obra de teatro de ese tipo donde no hay objetos, es tu cerebro, gracias a esa suspensión voluntaria de la incruididad, el que consigue conformar la escena y ver lo que realmente está pasando. Hombre, lógicamente tiene que ser un actor que sea medianamente decente para hacer eso, pero es tu cerebro quien construye esos objetos que realmente no están ahí. Tú no estás pensando, uy, no, no, es que ha cogido un vaso, pero en verdad hay un hoy vaso y no te lo crees, sino que realmente estás viendo que ese actor estaba viendo, estás viendo que ese actor abre una puerta, cierra una puerta y de hecho una de las cosas muy curiosas que pasan es que cuando no hay escucha, sobre todo a lo mejor cuando empiezas a hacer impro, pues no estás atento a los gestos que hacen otros compañeros en el teatro, en la escena y a veces atravesas mesas, atravesas puertas y esto lo que hace es que provoca un efecto, digamos una disolancia ahí en el público porque decían, pero bueno, ¿cómo este actor ha atravesado esa puerta que había creado el primer actor que había salido? y bueno, es gracias a que el cerebro ya había construido esa habitación y había puesto una puerta ahí, por lo que nos parece extraño que alguien lo pueda atravesar sin más como si fuera un fantasma. Pero bueno, ¿cómo podemos hacer para sacar de partido a esto en nuestras formaciones, en nuestros cursos? Bueno, la primera idea es que cuando tú has estado en el círculo mágico, por ejemplo ya sea en un juego o podríamos decir en un mundo imaginario a través de una película, es mucho más sencillo tener referencias comunes y metáforas comunes para luego explicar ideas. Es decir, por ejemplo, si tú estás hablando de la necesidad de tomar una decisión difícil, pues para los que vimos en su día Matrix, que no es una peli tan vieja, pero bueno, ya han pasado 20 años, si tú dices, ¿qué prefieres, la pastilla roja o la azul? Todo el mundo que haya visto Matrix enseguida recuerda esa escena y enseguida sabe que eso es una decisión importante porque es la decisión que tenía que tomar el protagonista sobre seguir con su vida ficticia o entrar en el mundo real. Esta es tu última oportunidad. Después ya no podrás echarte atrás. Si tomas la pastilla azul, fin de la historia. Despertarás en tu cama y creerás lo que quieras creerte. Si tomas la roja, te quedarás en el país de las maravillas. Y yo te enseñaré hasta dónde llega la madriguera de conejos. Y simplemente con esa frase, tú estás contando un montón de cosas porque todas esas personas que han visto la película ya han estado en ese mundo imaginario y tienen todo el contexto. Con lo cual no tienes que volver a explicar nada más ni explicar que eso es una decisión importante ni si prefieres continuar con tu vida anterior o tener una nueva vida, sino que simplemente con esa frase estás explicando un montón de cosas. Y la segunda idea que me viene a la cabeza con esto del círculo mágico y la suspensión voluntaria de la incredulidad es la utilidad de crear marcos simbólicos, es decir, de crear historias alrededor de nuestras formaciones. No me refiero tanto como a crear juegos, sino a darle contexto a las formaciones. Por ejemplo, una de las ideas locas que teníamos ahí para hacer una reunión con vendedores donde teníamos que motivarles para empezar a vender una serie de productos y servicios que antes no vendían pues era utilizar el círculo mágico en la historia de Regreso al Futuro. La idea es que para empezar el curso pues apareciera por allí el formador disfrazado como Martin McFly ya sabes, ahí con unos pantalones vaqueros y un chaleco rojo y a lo mejor una tarda de monopatín sin ruedas y que venía diciendo que venía del futuro y que había visto cómo era el futuro y que era un futuro terrible si no cambiaban las cosas y ponerles por ejemplo unas fotos unas fotos de montaje donde hubiéramos puesto las caras de los vendedores pues algunos pidiendo en la calle otros rebuscando en los cubos de basura otros calentándose junto al fuego en un contenedor algo que fuera muy visual pero que fueran como imágenes que este Martin McFly del futuro hubiera tomado si no cambiaban. Entonces la idea de la historia es que esta historia les tenía que motivar a los participantes a cambiar ese posible futuro terrible aprendiendo lo que se iba a dar en el curso y luego lógicamente pues aplicándolo y al final del curso pues se mostrarían imágenes de que gracias al esfuerzo que habían dedicado en ese curso pues las imágenes habían cambiado y bueno, se les veía a algunos en plan como el lobo de Wall Street pues algunos subidos en un yate otros en una mansión como que todo les había ido fenomenal en la vida. Y bueno, son algunas ideas de cómo podemos aplicar esto de las historias del círculo mágico en nuestras formaciones y si como Juan Carlos tienes una pregunta existencial que no te deja dormir por las noches sobre alguno de los episodios anteriores o sobre cómo hacer estas mejores formaciones cursos o talleres pues ves a learnleccionario.com barra pregunta y ahí puedes dejar tu audio y te responderé lo antes posible con la mejor respuesta que pueda darte. Así que mil gracias Juan Carlos mil gracias a ti por estar escuchando ahí y nos vemos pronto ¡Adiós!